La historia de Quito revela alrededor de 200 eventos naturales graves que han causado afectaciones a la urbe capitalina. Por ejemplo, esta imagen tomada en 1975 muestra un aluvión que arrasó el sector de La Gasca, lo que hoy conocemos como el Seminario Mayor. Este evento dejó un saldo de dos muertos. Cerca de La Gasca, en la comuna, hubo otro deslizamiento en 1997. El lunes 31 de marzo de ese año, a finales de la tarde, un flujo de lodo cargado de bloques rocosos, de resuidos vegetales y de diversos materiales devastaba el barrio de La Comuna al pie de la quebrada. En 2019 sucedió un deslave en el Pinar Alto, mientras el último hecho ocurrió hace poco. 12 horas de lluvia intensa provocaron un aluvión de grandes proporciones en los sectores de La Comuna y La Gasca, dejando hasta el momento más de 20 víctimas y graves daños materiales. Según estudios, en todo el siglo XX, Quito ha soportado alrededor de 200 casos graves por lluvias, de ellos, 105 por deslaves y aluviones. El estudio de vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito de Robert Recall y Pascal Metzer clasifica los sectores más susceptibles al fenómeno de inundaciones por acumulación de aguas de lluvias excepcionales. Las construcciones de viviendas son el detonante. La gasca aparece entre los barrios con susceptibilidad media a inundaciones. En 2007, el entonces director del Centro de Geología, Vulcanología y Geodinámica, Teófilos Turquedis, ya advertía que la probabilidad de que en la capital se produzca derrumbes y deslaves es del 100%. No obstante, las viviendas fueron reconstruidas en el mismo lugar, dijo Turquedis sobre los hechos de La Gasca y La Comuna.